El maíz es uno de los rubros agrícolas más importantes del país. Se calcula que al año se siembran unas 300.000 hectáreas y se estima aproximadamente que de este cultivo. En la costa se siembra el 63%, en la sierra 24% y en la Amazonía el 13%. La producción de maíz duro está destinada en su mayoría, 70% a la industria de alimentos de uso animal. Otro destino lo representan las exportaciones, 22%, y el 8% lo comparten el consumo humano y la producción de semillas. Problemática. El rendimiento del cultivo se ve afectado por el uso de semilla reciclada de mala calidad, por cuya razón las pérdidas pueden alcanzar entre 17 y 36%. Otra causa que incide negativamente son los daños provocados por insectos en el suelo durante las primeras semanas del cultivo, destruyendo el sistema radicular, cortando plántulas y comiendo hojas. Entre las plagas más comunes en el suelo está la gallina ciega, cuyas larvas se alimentan de las raíces de las plantas, debilitándolas y causando un pobre desarrollo, presentando síntomas de deficiencia de agua y nutrientes. Son susceptibles a la came, no rinden bien y pueden morir. Los gusanos trozadores. Las larvas de estas especies cortan plantas tiernas a la altura del cuello de la raíz. Como consecuencia se produce fallas en el campo de cultivo que muchas veces obliga a efectuar resiembras. Ocasiona retraso y desuniformidad en el desarrollo de las plantas. Los mayores perjuicios del gusano perforador menor del tallo tienen lugar sobre plantas nuevas. Las larvas se alimentan bajo la superficie del suelo afectado y la porción subterránea al tallo. La solución. Obtener semilla certificada. El proceso se inicia con la cosecha de las mazorcas en el campo. Traslado de las mazorcas a la planta de semillas. Selección de mazorcas y descarte de aquellas que no tienen las características deseables. Secamiento natural o artificial. Desgrane en máquinas acopladas al tractor. Limpieza, selección y clasificación del grano en la máquina clipper, de aire y zaranda. Separación de semillas en la mesa de gravedad o densimetría. Descartándose el grano comercial. Ensaque de la semilla. En sacos de 15 kilogramos al 13% de humedad con los marquetes respectivos. El manejo integrado de plagas. Recomienda la aplicación de técnicas de uso racional de plaguicidas. Prácticas culturales e insecticidas botánicos. Técnicas que no interfieren con los reguladores naturales de las plagas y que complementan el potencial genético de las variedades e híbridos cultivados. Entre estas alternativas está el empleo de semillas de calidad de híbrido S y variedades especialmente certificadas y adaptadas a las condiciones ambientales para lograr la apropiada germinación, vigor inicial y la uniformidad de cultivo. El INEAP dispone y distribuye semillas de calidad de los híbridos INEAP H601 e INEAP H602 y ha obtenido buenos resultados al tratarlas con varias sustancias disponibles en el mercado nacional y que son específicos para este fin, que aunque no representan toxicidad extrema, deben manipularse cuidadosamente por los trabajadores utilizando equipo de protección elemental como guantes, mascarilla y ropa apropiada. El insecticida Tio Dicarb posee acción rápida y residual para el tratamiento y protección de la semilla desde la siembra hasta los primeros días después de su germinación. Su efecto de contacto e ingestión se manifiesta después de mezclarse con la semilla de la proporción correcta. La dosis recomendada es de 15 mililitros por kilogramo de semilla. La semilla de maíz tratada de este producto adquiere una coloración amarilla. Tiamettoxan es un insecticida que se adhiere y penetra rápidamente a la semilla, lo cual permite estabilidad y biodisponibilidad del ingrediente activo. La dosis recomendada es de 3 mililitros por kilogramo de semilla. La semilla de maíz tratada con este producto adquiere una coloración rojiza. Tio Dicarb más Imidacloprid, insecticida que al ser aplicado a la semilla tiene actividad de contacto y sistémica con efecto residual prolongado. La dosis recomendada es de 20 gramos por kilogramo de semilla. El tratamiento de la semilla se hace empleando bolsas plásticas, en donde se mezcla la semilla con la dosis del producto utilizado, tratando que la mezcla quede uniforme, para lo cual se procede a agregar pequeñas cantidades de agua. Los primeros resultados positivos de esta práctica se evidencian a lograrse un cultivo homogéneo y vigoroso.